Estamos trabajando, hay una persiana... ¿Hay peligro de que pueda seguir explotando? Supongo que deben estar trabajando los bomberos en el sector. Aparentemente no, porque se han metido los bomberos y se meten con absoluta tranquilidad. Estoy justo frente a una persiana, de estas que se enrollan, que está a 20 metros o menos de donde ha sido la explosión, y está partida como si uno estuviera astillando una madera para hacer fuego. Carlos, cuando decís que los bomberos se meten, ¿estás haciendo alusión a que se meten al lugar de la explosión, concretamente? Definitivamente, sí. De eso estamos hablando. ¿Está prendido fuego ese lugar en este momento? De este lado no se ve, pero sí se ve la columna de Ulmo, que ustedes están viendo con el domo de nuestro canal. Pero de este lado no se ve. Se ve que han subido bomberos hasta una planta alta que tiene este taller, insistimos, 9.23 de Góncora. Se están metiendo también en otro taller, aparentemente del lado. Es un taller de Chapi Pintura. El Góncora 9.23 es un taller de Chapi Pintura. Exacto. Y acá hay gente que se encuentra con este escenario que son... La policía no... Carlos, ¿la policía no evacuó a la zona? Hay mucha gente alrededor. Lo que me sorprende, que yo te lo iba a decir, en este momento exactamente, no se ha formado un cordón. Hay gente que está caminando entre los escombros y los vidrios. Acá donde vas caminando hay pedazos de vidrio y de mampostería. Para donde mires... ¿No se cortó la luz? Espérame que le pregunto. ¿Hay gente adentro? No sé. Voy a pasar... Ese... Ese no se... ¿Salieron todos los buzos de acá? No, no. Sí, de Municipalidad. ¿Cuánta gente había adentro? ¿Cuatro personas salieron a los barranes? Están dando un pedazo, ahora están todos bien. Esa es una palabra oficial de alguien de la Municipalidad. Había cuatro personas aquí por calle Góngora, en el taller de pintura, y ahora se han metido, se están metiendo a sacar un perro, un animal que hay adentro. Pero no hay absolutamente ningún tipo de cordón policial, salvo el que han hecho en el cruce de las... en las ochavas de Góngora y Betaneda, para cortar el tránsito naturalmente. La conmoción que nosotros vimos, chicos, cuando íbamos llegando desde el centro de la ciudad para aquí, en calles aledañas, en todo lo que es la subida desde Juan B. Justo, y aledañas hasta aquí, hasta Betaneda y Góngora, es de verdad tremenda. La gente en la calle, como cuando hay una fiesta, como cuando... Pero esto no es para nada una fiesta. Esto es una verdadera conmoción, preocupación. Recién sonó un golpe de una chapa que cayó y la gente se estremeció. Esto me recuerda los relatos que nuestros compañeros de Canal 10, Daniel Díaz, entre ellos, hacían cuando estuvieron en Río Tercero, tras la explosión allí, salvando la distancia, obviamente, de la calidad y la cuantía de la explosión. Carlos, no se cortó la luz. No, no se cortó la luz. En la calle Góngora, en tres o cuatro viviendas, es más, te estoy contando en este momento, en la misma esquina de Góngora y a Betaneda, hay una casa que está absolutamente hecha a pedazos, el frente, no la mampostería, sino las persianas y los vidrios de un estacionamiento, de un garate, pero está absolutamente con luz. Estoy viendo un vehículo adentro y todo lo demás en la vereda son trozos de vidrio. ¿Hay ambulancias en la zona? Ambulancias que están trabajando en el lugar, estamos hablando de Río, entonces si hay 15 ambulancias que estarían trabajando en la manzana de esta explosión, esto quiere decir que debe haber algunos vecinos que le ha alcanzado la explosión o la detonación de esta fábrica de pintura. O sea, tendríamos que tener alguna certeza de lo que se está trabajando en el sector. Lo más cerca que hay ahí para la derogación, si se ha hecho algún cordón sanitario, sería el infantil municipal que debe estar solamente a cinco cuadras. Absolutamente, Daniel, efectivamente sí. A ver, acá en la calle Góngora, el 900, sí está cortada la luz de la calle, salvo que esta cuadra tenga muy poca luz. Le preguntamos a un comisario, comisario, ¿hay heridos? Sí, estamos evaluando eso, hay heridos, hay personal policial herido, hay personal de bomberos también, pero estamos manejando las situaciones. ¿Cuántos? No les puedo decir. ¿Y de vecinos? Estuvimos hablando con el comisario Altamirano.